¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Vamos a platicar rápidamente acerca del anuncio de la creación de la Superliga Europea, un torneo que va a sembrar directamente Europa en todas sus competiciones, no solamente a nivel local, la Champions League también se tambalea. Hemos invitado a la gente de Nota Deportiva. ¿Cómo estás? Bastante sorprendido. Mira que ya se había anunciado esta liga, la creación de esta liga. Yo sinceramente pensé que se iba a caer, pero el día de hoy Real Madrid y todos los clubes que firmaron sacaron un comunicado especial y oficial en donde anuncian que ya existe la Superliga y ya se conformó de entrada con 12 equipos con miras a tener 15 fundadores. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿el anuncio de este torneo ya afectaría de los torneos locales? Ese es un gran problema, o sea, ese es un gran problema porque, bueno, primero te menciono quiénes están. Está el AC Milan, el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milán, la Juventus, el Liverpool, el Manchester City, el United, el Real Madrid y el Tottenham. El problema, estos son los hasta ahorita ya confirmados clubes fundadores. El problema es que la UEFA ya dijo, ¿sabes qué? Les voy a poner un hasta aquí. Todos aquellos equipos que participen de esa famosa Superliga no van a poder participar en las ligas locales. Es decir, en pocas palabras, imagínate, la Liga Española está peleándose Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Y los tres estarían fuera. ¡Hazme el favor! Sí, hombre, es que suena... Es que es una buena pregunta. O sea, ¿eso ya afecta desde ahorita? ¿Ya la UEFA ya estaría tomando medidas tan extremas? Es que está muy cañón porque de pilón. La FIFA también ya mencionó que todos los jugadores que participen de esa Superliga no van a ser elegidos para selecciones nacionales. Es decir, que no participarían en los mundiales. ¿Te imaginas un mundial sin Messi, sin Cristiano Ronaldo, sin todas esas figuras? Está muy cañón. Pero fíjate que eso todavía se podría llegar a resolver porque cada uno de los jugadores se puede ir directamente al TAS. Eso me quiero imaginar que bien además ya los dueños de los equipos ya tienen bien planificado qué es lo que tendrían que estar haciendo los jugadores para jugar directamente con sus selecciones. Pero esto sí afectaría a muchísimos torneos locales. Bueno, se supone que se va a cerrar en 15 fundadores y cinco más van a ser por clasificación. Aquí lo que lo que están viendo y es que es la realidad es que esto se juegue entre semana a ida y vuelta y que tenga mayor calidad y mayor espectáculo cada encuentro. Ya no quieren tener esas goleadas que estaban teniendo en la Champions en alguna ocasión. Y sobre todo prevén cuando menos 10 mil millones de euros a lo largo del periodo del compromiso para los clubes. Así es que es una lanota la que se van a estar embolsando y que pues por eso les conviene. Es un hecho que este torneo va a ser quizás el que mejor se esté pagando por sus derechos de transmisión. Claro. Es prácticamente un hecho. Sí, pero aquí lo que ellos están diciendo, a ver, nosotros ya no estamos dispuestos a repartirle la lana a nadie porque hay equipos que ni siquiera tienen ni ton ni son. Nosotros invertimos en nóminas caras y queremos ese dinero para seguir invirtiendo. Y los pobres se jodan. Así de fácil, así de fácil. Hombre, es que es tremendo. El tema es tremendo. En el momento tiene, en Twitter tiene más de 220 mil tuits. Tiene apenas una hora, mentira, una hora de 45, 50 minutos que este comunicado apenas salió a través de las redes sociales de estos principales equipos. Y es algo que ha sembrado directamente, o sea. No, y espérate, porque no se queda ahí. Ellos también anunciaron que de forma inmediata y paralela estarían creando la Superliga Femenil. Porque ellos también lo que quieren dar es igualdad y equidad a este tipo de equipos. Así es que, o sea, se quieren en pocas palabras robar el fútbol para ellos. Bueno, que es casi un hecho que si los, que estos equipos como tal, si no pudieran participar en Europa, con los equipos maroniles, obviamente los femeniles tampoco, ¿no? Tendría que estar creando también su propia liga para poder dar espacio. Pero ya no estarían con reconocimiento FIFA. Es un tema súper, súper polémico y bastante interesante. Y que, como tú decías, ¿no? Se esperaron hasta el último minuto para anunciarlo. Prácticamente a las 12 de la noche, ¿no? Ahí es, obviamente, hora de Europa. Se esperaron hasta el último minuto para aventar el comunicado oficial y para que amanezcan las redes locas, los medios locos, con esta noticia. Hombre, pues está tremendo el tema. Entonces, ahí está, señores, el nacimiento de la Superliga Europea. Algo que años atrás, yo recuerdo que solamente se había manejado como un pequeño rumor, como una pequeña plática entre presidentes. Jamás, creo que jamás, jamás se llegó a pensar que estos equipos tan poderosos realmente lo llegaran a hacer. Creo que el tema del COVID fue un punto muy importante para que se animaran a hacerlo directamente. Bueno, de hecho, ya está planeado que en agosto se inicie la temporada con la participación de los clubes, ¿eh? O sea, ya, esto es de ya. Ya lo anunciamos y ya lo echamos. O sea, esto ya está planeado y se ve que ya lo tenían trabajado porque ya de inmediato en agosto lo piensan echar a andar. Ah, bueno, pero también son equipos poderosos que sin ningún problema, ¿no? Es que eso es lo que yo quiero ver. Es que eso es lo que yo quiero ver, ese de sin ningún problema. Yo quisiera ver, por ejemplo, la polémica que va a alzar en la UEFA, la respuesta de la FIFA, la respuesta de las propias selecciones nacionales. Vamos a ver, o sea, de verdad, quiero ver cómo se va a manejar. Evidentemente estamos ante un cambio. Yo no sé si más justo y más equitativo para estos equipos porque la realidad es que ellos son los que dan el espectáculo, son los partidos que tú pagas por ver en un cable o en una televisora o incluso en un bar con tal de ver este tipo de encuentros y al final del día no te vas a ver con partidos de equipos que ni conoces y ni siquiera puedes pronunciar. Sí, va a ser una verdadera locura, pero bueno, tendría que ver ya repercusiones desde ahorita, ¿no? En los torneos locales. Eso es lo que quiero ver. Yo te sigo insistiendo, imagínate la liga, la liga española, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, que son los punteros, para afuera. O sea, yo creo que esto es el parteaguas. Todo se está cocinando y yo creo que se está cocinando bastante rápido porque ya va a iniciar en agosto. Vamos a ver con qué controversias. Yo creo que ya los directivos de estos grandes clubes ya midieron las consecuencias posibles que van a enfrentar y ya también tienen la salida porque no creo que grandes empresarios se aventuren nada más al haber que sale. Yo creo que ya tienen una estrategia perfectamente medida para sacar adelante este proyecto. Que eso sí, vendría matando a la Champions. Sí, totalmente. Y ya saben cuándo también la Europa League. Totalmente. Y también las ligas locales. O sea, es que esto va a asimilar totalmente. Y vas a ver partidos de súper alto nivel cada ocho días. Exactamente, hombre. Va a ser una verdadera locura. Pero entonces ahí está, señores, toda la información que salimos con respecto. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. Gracias por la invitación. Hasta luego.